A veces pienso, como cumbia para todos los malditos magos en el camacho No hay más nada que ver, pero mirar a mi corazón Recordando los éxitos de uno de los grandes Suscríbete a Sonideros en Infinito TV Que, 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 que Esa cumbia, esa cumbia, esa cumbia de la cumbia Pero, 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 pero Esa va la rueda Sabrazos ¿Cómo dices? Así Esa va el volvadoche Por la mujer lorquida Esta noche malditos magos Sabe la dulce Copa mozo de formida Pal guasmole El medio de la famosa chiquito Salvador y party Alejandro, ve y bajan el compote Cuoco chiquito Para allá Que chingas, toda la bala para el traidor Guzmán, siempre, uno vamos a hacer, como, bailan los doritos, bailan los doritos, sabrosos, 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 como dices, como, bailan los doritos, ya llegó mi doble, eso, no me es que chingas, toda la bala de vamos a dar, no me den juicios, como, la nueva generación, con su famoso, no me desayuno, pero soy, el corazón, quiero saber que estaba en la rueda, Llegaron mis perdidas, pero muy perdidas Luego poderás comitar, chelita, atención Y el gatozo, gatocito, yo estoy contigo Las van a regañar, muñecas Dice, sabroso Llegó la Dachate Esta noche, es el lleno de la cumbia Ahora se va a poner niños fantásticos Niños rebeldes Famosos La pequeña bici, la pequeña grita Dice mucho, dice ser Estamos lojos Y se hace garrazo de esta noche Los malditos pagos México y el cabacho Famosos Palpach Palpapote, cerveza, simba El chiquito, ven Y se hace garrazo de este otro mundo Y se hace garrazo de este otro mundo Para el barrio El famoso chiquillo Siempre con pie Echale famosos Ya llegó el famoso Rodri Y lo pico Venga Santa Cruz de Abraba siempre con pie Sabroso ¿Cómo dices? A veces pienso que no hay nada que hacer Con chavitos Que tú y yo Ya tengo carguita y roti Arielito Toda la barra contigo Pero al final Sabroso Con tu corazón Echales abrazos Con tu corazón Quiero saber de ti Quiero saber de ti Para que un maldito ya viera Con chavitos Para que un maldito ya viera Para que un maldito ya viera Para que un maldito ya viera Suscríbete a Solideros En Infinito TV Pero muy perdido Y solo con chavitos Sabroso Que un maldito ya viera ¿Cómo dices? Escucho su voz Baila en mi cuadroso Maldito Ya llegó desde el Nuevo Oriente Echa el número uno Esa noche lo hecha Donde es poderoso Para que me lo decidí Espera El arco nieve Que maldito Sabroso ¿Cómo dices? Échale gachito a Perrón Somos a los malditos Fiu-fiu La barra de Cholula Pobre de Potocito La doble S Papaso Dices ¿Cómo la baila esta noche? Llegaron los bandos El copio El barriero de la isla A Quechul Bueno, los sabrosos La hermosa Cheli Quechul Te va a parar a bien hasta Dulce Juárez Todas las hermanas muple Cheli Maripique Chupibarra y grande cumbia ¿Cómo dices? A veces pienso Que no hay nada que hacer Fue el ingeniero Gonzo Que es amor fuerte Llegó el estado Ignacio Girón Sabate a Sanzana Pero hoy y siempre Cumbra mi corazón Sé que te quieres Oye no Toda la fortaleza Puebla en Tlaxcala Esa noche Quiero ser Quiero ser Vamos honestos Así el corazón Dices O.S.P. Toma saludos con la voz de huevos Salud Para el guano y el tic-tac Para el pollo Miki, 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 Miki Siempre Y yo Vamos a ser A ver Muchos Amor Báilale mi son Y amor Es amor es barba Niña Solecito ¿Cómo te sé? Me quiero yo te amo Te invito Y con un poco Un corazón Y amigos Los del culo Saben las ocho Son Contigo Chami Quiero saber de ti Esa noche Pachos Mad Boys Salud Esa noche Esa noche Esa noche Es famoso Para el guano Son Y Toda la bala De Tlaxcala Esa noche Famoso El corazón ¿Cómo te sé? Yo escucho su voz Ya llegó la bala Que representa Coluca Cucucucu Ya llegó la bala El estadounidense Solidero La BNB Famoso ¿Cómo te dice? Se va la cundia Para mis añatas Para desmíralas Voy a hacer Los del culo Que es David Felices Para Su amor Yubitzel Toda la bala De nuestro compañero Mis amigos Continuamos